Hola, David Gistado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Bueno, ¿queréis empezar la tertulia de hoy con Florentino y Mourinho? ¿O con Azerbaiyán y Dinamarca? Son las dos opciones que os ofrezco. Podéis elegir entre el final de una etapa en el Real Madrid, aunque Florentino Pérez continúa y se va a presentar a la reelección, o esto de que Azerbaiyán compró votos para Eurovisión, que es una cosa de lo más cutre que es. Bueno, lo del final de Mourinho en realidad ya se sabía, aunque hoy Florentino ya aprovecha del momento también para presentar su candidatura, haciendo ahí una asociación de ideas o de acontecimientos un poco extrañas, en mi opinión, pero bueno. En serio, estaba y que mala cara, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco era una noticia fácil. De alguna forma esto representa además una derrota de muchas cosas, una oportunidad perdida para el Real Madrid, en mi opinión, una posibilidad de que alguien hubiera cambiado la forma de entender ese club y de relacionarse con su hinchada y con el porvenir, que ha sido derrotado por algunos factores externos, algunas influencias externas, ante las cuales Mourinho al final ha terminado desquiciado y no ha sabido... Yo no he conocido en este país presión sobre un personaje público como el que ha tenido Mourinho, tal sarta de insultos y de desprestigio, y tal sabotaje de lo que ha intentado hacer cuando vino aquí, que fue nada menos que refundar un club que está absolutamente envejecido y desfasado y no tuvo durante muchos años y no va a tener otra vez un proyecto claro de lo que quiere ser. ¿Pero tú crees que él no ha sido culpable? Yo creo que al final se ha esquiciado, yo creo que al final se ha esquiciado. ¿Desde el primer momento no era un...? Él ha tenido, en mi opinión... ... demasiado altivo, demasiado altanero... En mi opinión, en lo formal ha cometido muchos errores, en lo formal. Lo formal, ya. Pero yo entiendo que bajo la presión a que fue sometido desde que puso un pie en España, la españeta, la españeta odiadora, es muy difícil mantener la compostura siempre. Yo no habría podido tampoco, evidentemente. Y yo creo, en serio, que el club del Real Madrid ha perdido una oportunidad gigantesca de refundarse, de ayornarse para el siglo XXI, de encontrar un proveniente nuevo. Ha caído bajo toda esta grillera, este ruido externo que ha terminado acabando con este proyecto. Y lo peor de todo es que el Real Madrid vuelva a estar en manos de Florentino Pérez, que para mí es un verdadero desastre. Yo no entiendo de fútbol, la verdad es que no. Gracias por tu intervención. A Azerbaiyán. Por llevar inmediatamente el tema a Eurovisión. No, pero me parece que evidentemente el hecho de que la muchedumbre odie a un determinado personaje, que no haya un criterio... Tampoco es la muchedumbre. Bueno, digo, en general, que puedas tener una pulsión de que la calle vaya en un determinado sentido general a por alguien, creo que no, digamos, no evita un juicio crítico de Mourinho. Mourinho es una persona que evidentemente también ha provocado sus propias antipatías, David, a mí me parece que eso ha sido así, desde el primer momento. Y es verdad que al final se establece una serie de resultados deportivos. Yo recuerdo una feria de las colombinas que fuimos a acompañar al gran Capelo, Fabio Capelo, con su mujer, y acababa de ganar la Liga. Y lo pusieron de patitas en la calle. Igual te recuerdo una cosa, Mourinho no cobraba para ser simpático. Ni para caerte bien. Pues si no es una cuestión de simpatía. Cobraba para otra cosa. Yo entiendo que puede ser... Evidentemente, si analizas la temporada actual, en términos sustantemente deportivos, es verdad que el Madrid ha fracasado y el mismo ha reconocido. Lo que pasa es que yo cuando he hecho este pequeño discurso sobre la oportunidad de pérdida con Florentino, no me refería tanto a la... Con Mourinho. Con Mourinho, digo. A la inmediatez de ganar o no un título. Por ejemplo, me refería a aprobar, a darle un sentido nuevo y un producto nuevo a un club que no lo tiene. A diferencia del Barcelona, por ejemplo, que sí lo tiene desde hace años. Que se nota que tiene una senda que se ha marcado, una idea de sí mismo, una idea del futuro. Con Florentino el Madrid ha basculado de un concepto al antagónico, con una facilidad increíble. Hemos pasado del club que no quiere entrenadores porque Florentino los detesta y solo quiere una acumulación de estrellas. Al club que se entrega a un entrenador todopoderoso que sí ha librado ciertas luchas que ha necesitado librar el Madrid. La lucha de cierta refundación, de cierta, como he dicho antes, de cierta forma de entenderse, de cierta relación con el ruido externo, de cierta capacidad de no dejarse influir por el ruido externo, de cierta legitimidad y de cierta autoridad con la que se gestionaría un vestuario que ha sido siempre muy difícil de gestionar. Y todo eso constituye una gigantesca oportunidad que el Real Madrid ha perdido. Ha sido tres años. Ahora va a volver a ser... Tres años de oportunidades, ¿no? Tres años de tensión fortísima de un hombre contra un entorno y que ese hombre finalmente ha sido devorado. Pero, ¿crees que el entorno ha ido gratuitamente contra él? A mí esto me parece sorprendente. No, aquí no hay nada gratuito, pero lo que yo creo es que las cosas en este caso no pasan porque un tipo sea más o menos simpático. No, si no es por la simpatía. No, si simpático no... Simplemente por la gestión de ese ambiente hostil, a mí me parece oportuno hacer una gestión inteligente. Yo tendría curiosidad porque alguien... Es que es muy difícil porque, claro, muchas cosas se han dicho en radio y demás. Es que alguien hiciera una antología de las cosas que se han dicho de Mourinho desde el primer momento. Y descubrí menos que ni Aznar, ni Esperanza Aguirre, ni Bus, nadie ha sido tan insultado, tan a menudo, durante tanto tiempo como este hombre. Hasta que al final, al parecer esto es algo que he oído, no lo sé, pero al parecer una de las razones por las que Mourinho se está marchando es porque su familia no puede más y le ha pedido irse. Porque no compensa el trabajo. Porque no compensa ser tachado de nazi. Porque no compensa que las cámaras de los paparachis pañan al sitio donde juega el fútbol tu hijo. Porque no compensa que un periódico, en este caso el mío, saque un reportaje en el que más o menos intentan descontextualizar el origen de la madre de Mourinho para poder decir que es bastarda. Porque todo eso no compensa. Acervallán, entonces. Hablemos de... Porque de Mourinho igual siguen hablando después a las 12. Sí, seguramente. Sin parar. Por cierto, me escribió antes un oyente que se llama Francisco Incorreo en el que hablaba, decía perdonad mi intromisión, amigos de la prensa deportiva, pero creo que está en el pulso que ha mantenido Mourinho con todos ustedes que no solo le han desquiciado a él, sino que ha hecho que ustedes mismos sean capaces de decir una cosa y la contraria con tal de no darle la razón a este entrenador. Sin duda se ha equivocado muchas veces, los resultados que se esperaban no son lo idóneos que al final han sido, pero Mourinho llegó con un Barça encumbrado por la prensa, alabando constantemente su juego y su filosofía, llegando a decir una y otra vez que era el mejor equipo de la historia, y Mourinho le quitó una liga, una copa y una supercopa. Eso es lo más importante. Y además, sobre todo, consiguió una cosa... Tres años en semifinales de la Champions, algo que no sucedía desde hacía bastante tiempo y algo que solo ha hecho otro equipo, que es el Barça. Así que la autocrítica que algunos le exigen a Mourinho también deberían aplicársela previamente a sí mismos. Igual este año, este año sí, esto es difícil justificar los resultados deportivos, pero consiguió otra cosa Mourinho que era muy complicada, que era no solamente derrotar y derrotarlo además en un campeonato de liga en el que ha dejado un récord de puntos todavía no batido y de goles marcados, sino fue una guerra también conceptual, demostrar que dentro de esa hegemonía, de esa supremacía del Barcelona que era abrumadora, existía un concepto distinto de jugar al fútbol, no había que tener vergüenza de responder a una ley de juego distinto, existía una forma distinta de ser, de ser sin complejo ante el Barcelona y eso el Madrid lo necesitaba porque el Madrid estaba acomplejado, el Madrid estaba derrotado psicológicamente por el Barcelona, se había convertido en un equipo gregario del Barcelona, tenía hasta el síndrome de Estocolmo, quería ser el Barcelona y con Mourinho catalizó una reacción que fue ¿por qué? Si somos otra cosa y podemos jugar de otra manera y no solamente se creó ese estilo alternativo sino que ese estilo ganó, ganó consiguiendo una liga en el mismísimo campo del Barcelona dejando un récord que a lo mejor el Barcelona va a tener este mismo año, está por ver, pero puede conseguirlo, entonces eso fue muy importante, lo que pasa es que ese logro gigantesco tenía que ver ese corona este año con la Copa de Europa y es donde ha fallado el proyecto, eso es cierto, deportivamente digo, pero en ese momento lo que hizo Mourinho en ese momento el Madridismo lo necesitaba y lo consiguió a pesar de toda esta presión de la que hablamos ahora.